Dale, acá tenés llave. Acá tengo, acá tenés. Parejo, ¿no? Sabés cuál. Tú sabes. No, 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 no. Está bueno, escucharlo. Está luchando con los esclavos africanos. ¡Chan! No, 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 no. ¡A ver, vamos! con dos palandas de acá high five si tiene trofeza si, si, devolvo acá por eso no hay que se va pegale todo de corrido a pesar del fill de los tones seguí dándole así de fondo como estuvo todo anterior? bien la chancha va a saber lo que es la de 18 una más si, si, si osea que esto iría a la segunda parte primero de eternal y ahora querés hacer para... querés Nacho? 1 2 2 2 2 3 2 3 2 3 4 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!